Bienvenidos, queridos espectadores. Ya llegamos al viernes 5 de marzo, hablábamos días anteriores que las precipitaciones, las lluvias estaban aquí y esa es la tónica predominante en esta jornada en la comarca de la Sierra de Cádiz. En riguroso directo, 12 de la mañana, Canal Sierra de Cádiz, el único punto en cuanto a medios de comunicación prácticamente en la comarca de la Sierra donde pueden saber qué está sucediendo en nuestros municipios. Hoy nos toca, no queda otra porque es así, porque el tiempo hoy es así, hoy nos toca hablar de lluvias, ver cómo está nuestra comarca en una jornada muy lluviosa. Pero no va a ser el único tema, ni muchísimo menos, a tratar, no va a ser la única cuestión que vamos a tratar en esta jornada. Y precisamente, ya mis compañeros incluso me llevan directamente al meollo de la lluvia, a donde está la lluvia, a donde están las precipitaciones. Hoy pueden verlo ahí en Grazalema, donde ya es imposible encontrar un hueco que no esté mojado, ¿verdad? Porque esta jornada se ha despertado así, se ha levantado así, ya hemos tenido esta noche, ya lo decíamos en días anteriores, que para hoy había 100% de probabilidad de precipitaciones en algunos municipios de la comarca y que eso se iba a prolongar al menos durante el fin de semana. Pues hoy vamos a ir viendo cómo son esas previsiones, cómo va evolucionando el tema del fin de semana. Hay momentos en los que se da un poco más de tregua, pero las lluvias ya han llegado. Y lo pueden ver ahí en Grazalema, que para algo es el municipio donde se dice que mayor pluviometría anual hay, ¿verdad? Pues fíjense, ya ha empezado a llover, ya ha llegado en este caso, iba a decir el oro de agua, pero no. Es que en este caso nos comentabais incluso desde el campo que no es un buen momento para la lluvia, no es un buen momento para la hostelería. Pero bueno, por lo menos nos servirá para llenar embalse, para dejar nuestras reservas de agua un poco más altas, ¿no? Bueno, pues sí, convivimos con el agua, que no se puede hacer otra cosa. Pues esto es Grazalema. Grazalema hoy se van a esperar unas temperaturas que van desde los 8 grados hasta los 13. Lluvia, 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 lluvia todo el día. Esas son las previsiones para Grazalema. Lluvia, sin más. Así que habrá que esperar esa lluvia. Grazalema, ya lo digo, presume de ser uno de los municipios donde más precipitaciones hay en toda España. Entonces, días como hoy, pues ver a gente pasear por su plaza, como ahora mismo, con un paraguas, pues no es nada extraño, ¿verdad? No es nada extraño. En este municipio, datos COVID están contentos porque la última semana no han notificado ningún caso. Ya saben que aprovecho siempre la parada que hago con respecto al tiempo, para además de comprobar si ha llegado bien el correo a Grazalema, que es lo que normalmente hago cada día. Es una broma, hombre, pero solemos coincidir. Con el correo, además de para eso, para comprobar cómo están los datos de incidencia COVID en un municipio que vuelva a recuperar la movilidad. Ya no está cerrado perimetralmente Grazalema y tiene actualmente cuatro casos activos de COVID todos diagnosticados, no en esta última semana, sino en la anterior. Por lo que pronto, incluso podría ser protagonista de una tasa cero. Si todo sigue como va, esperemos que sí. Esperemos que sea este municipio otro de los que se unen a esa tasa cero. Pero quiero ver si la lluvia es algo solo hoy de Grazalema. Las previsiones decían que no, pero me voy a ir a la otra parte de la montaña, Villaluenga del Rosario, a ver qué tal está este municipio. Pues lo que se ve desde aquí es lo mismo, que también hay precipitaciones hoy en Villaluenga del Rosario. Me he ido desde el sitio de las mantas, de queso sobre todo, pues a la ciudad ya del queso, queso en nuestra comarca de la sierra, como es Villaluenga del Rosario, en el Meollo. Que esta visita virtual me encanta, ir de pueblo en pueblo. Debo decir que lo hacemos gracias a la provinciadecadiz.com, recuérdenlo. Bueno, pues Villaluenga del Rosario. Las temperaturas aquí todavía un poquito más bajas que en Grazalema. Si ayer nos movíamos entre los 8 y 13, aquí nos vamos a mover hoy entre los 7 y 11. Lo que se invita al día es a estar calentito en casa, ¿no? Porque con esas temperaturas y además una probabilidad de precipitación que va 100% durante todo el día. Es decir, en cualquier momento puede llover, en cualquier momento se espera que llueva, pues toca lo que toca. Es verdad que mañana sábado las probabilidades de precipitación, tanto en Villaluenga como en Grazalema, pueden bajar un poco, pero aún así son elevadas. Van desde el 45% en algunos tramos del día hasta el 95% en otros. Es decir, tiene pinta de que mañana también va a llover. Y el domingo, pues exactamente igual, 95-100%. Así que por lo menos, por lo menos, hasta el lunes parece que va a haber lluvia. El martes hay probabilidades, pero ya bajan. Así que es lo que toca ahora mismo. En Grazalema, pues más o menos igual. En tasas COVID en Villaluenga no tengo nada que decir. Tasa cero, cero casos en las últimas dos semanas. Y además ya llevan más de dos semanas con cero casos. A ver si esto sigue estando así. Y hoy os voy a enseñar cómo está también el día en Arcos de la Frontera, que normalmente no os lo enseño. Aunque os lo cuento, porque es donde están nuestros estudios centrales. Pero fíjense, hoy en la Fuente del Río, en la zona Fuente del Río de Arcos de la Frontera, pues nuestros compañeros nos traen esta imagen para que vean que sí, que también hay precipitaciones en Arcos. De hecho, en algunos momentos, incluso aquí en los estudios de Canal Sierra de Cádiz, que estamos en una nave industrial, de vez en cuando puede que se nos meta ruido de lluvia. En esto intentamos que no, pero nunca se sabe. Eso es lo que tiene. Pues ahora mismo Arcos de la Frontera también con precipitaciones, también con lluvia en esta jornada. ¿Proabilidad de precipitación en Arcos? Pues aquí sí que es verdad que es un poco más baja, que en los dos municipios de donde venimos, a esta hora y hasta las seis de la tarde, la EMET habla de un 100% de probabilidades, o sea, se espera lluvia. Pero a partir de esa hora, incluso antes, se podría aliviar un poco y esas probabilidades bajar al 65%. De hecho, mañana sábado hay tramos en los que se habla de un 90% de probabilidad de lluvia, sí, sí, pero hay tramos que se queda en un 40% y el domingo pues entre un 85% y un 90%. Es decir, parece que va a haber lluvia, hay menos probabilidad que en otros puntos de la sierra, pero eso no quita que parece que va a seguir la lluvia. Temperaturas en Arcos de 11 a 17 grados. Fíjense, la máxima de Villaluenga es la mínima de Arcos de la Frontera. Así que, con eso yo creo que damos por bueno el primer repaso del tiempo. Os seguiré hablando de más. En tasas COVID-Arcos, que no os lo he dicho, pendientes del dato de hoy que estamos, siete casos activos solos, seis en la última semana, una en la anterior, una tasa COVID-19 de 22,7. Hoy os tengo que contar muchas cosas. Entre otras cosas, el tema de los niveles de alerta, qué ha pasado con los cambios o los presumibles cambios que nos han dado. Ya os lo cuento más adelante. Pero es que tengo una primera conexión relacionada con la celebración del Día Internacional de la Mujer en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra y quiero ver si ya están por allí nuestros compañeros para traernos qué va a suceder, como decimos, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que va a ser el próximo lunes y del que estaremos muy pendientes. Adelante, curro. Bueno, pues estamos aquí en la Mancomunidad del municipio de la Sierra de Cádiz, donde han tenido la deferencia y desesperarnos para entrar en el directo. Estamos celebrando hoy el Día de la Mujer y vamos a proceder a lo que es el acto en sí. Va a comenzar el acto la vicepresidenta de Mancomunidad, Pilar García. Buenas tardes y muchas gracias por acudir a esta convocatoria en la que queremos conmemorar el próximo Día de la Mujer que se celebrará el próximo lunes, el 8 de marzo, una fecha en la que queremos reivindicar el papel de tantas mujeres y tantas niñas que siguen trabajando para construir un futuro igualitario en una situación diferente que no nos va a permitir celebrar y conmemorar este día como otros años, pero bueno, que no podemos dejar de hacerlo, dejar de reivindicar, como decía, el papel y el trabajo de todas las mujeres y todas las niñas que siguen peleando. Cada vez que hay una crisis vemos cómo se pierden derechos en igualdad de género. En esta crisis sanitaria se está viviendo de nuevo, estamos viendo cómo el paro femenino es el que aumenta, vemos cómo las mujeres son las que están soportando la gran descarga de los cuidados de los niños cuando no han podido ir a los colegios, de sus mayores. Por ello, tenemos que volver a reivindicar y a poner el foco en estos derechos que no podemos perderlos, porque si lo perdemos lo van a sufrir las que vienen detrás nuestra. Además de reivindicar, queremos poner en valor todos los trabajos que se están haciendo en esta casa, sobre todo desde el Centro de Información de la Mujer, unos trabajos que ya llevan varios años, hoy vamos a centrarnos en las campañas que se han realizado en este año pasado, una campaña de las que os hablarán más detenidamente después. Solo resaltar que se ha intentado poner el foco en las mujeres de todas las edades, en todas las mujeres, en todas las niñas, de manera que se quiere reivindicar el papel de las mujeres más mayores, mujeres que hicieron el camino, que nos lo allanaron a las que vinimos detrás. También ponemos el foco en aquellos peligros a los que se afrontan las niñas, gracias, bueno, gracias no, debido a las nuevas tecnologías. Y bueno, con estas campañas queda claro también que tenemos todavía muchísimo trabajo por continuar haciendo y eso también es el 8 de marzo, es analizarnos, ver qué es todo lo que tenemos pendiente y eso es lo que haremos. Antes de darle paso a Lucía Cruz, que le era el manifiesto, yo quisiera también darle las gracias a todos los que hoy nos acompañan por sus convicciones y por todos los trabajos que están haciendo por intentar conseguir ese futuro igualitario que todos perseguimos. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Como responsable o coordinadora del Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad del municipio de la Sierra de Cádiz, le daré un resumen del manifiesto realizado por las ocho provincias andaluzas que se unen de una manera convincente para redactarlo cada año. Un año más, las Diputaciones de Andalucía nos unimos para reivindicar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Hoy, en que la COVID-19 ha provocado una terrible conmoción en nuestras sociedades y economías, debemos impedir que esta crisis ahonde en la brecha de la desigualdad. No podemos imaginar aún las consecuencias de esta pandemia, pero sin duda y teniendo en cuenta la situación de desigualdad de partida de las mujeres, los impactos negativos caerán en mayor proporción sobre ellas, empezando porque la falta de corresponsabilidad en el hogar conlleva a que sean las mujeres las que se vean forzadas a reducir sus jornadas para cuidar de la infancia y de las personas dependientes. A la brecha laboral y social debemos sumar la brecha digital de género, que colocará a muchas mujeres en desventaja a un futuro que les resultará más difícil y les tomará mucho más tiempo reincorporarse al mercado de trabajo, con las consiguientes consecuencias personales, económicas y sociales. Los gobiernos deben tomar medidas urgentes para construir una economía más humana y feminista, que defienda los derechos de toda la población desde la corresponsabilidad y adopte medidas de conciliación, invirtiendo en sistemas públicos de atención y cuidado que permitan mitigar la desproporcionada responsabilidad de las mujeres y las niñas sobre estas tareas. Seguiremos trabajando día a día para alcanzar la igualdad real, que haga posible una vida digna para todas las personas, teniendo muy presentes los municipios de nuestra provincia y sus gobiernos locales, las concejalías y delegaciones de Igualdad y Mujer, que han estado, como siempre, prestando su apoyo a la ciudadanía de manos de miles de colectivos y asociaciones de mujeres. Manifestamos la necesidad de sumar sinergias para conseguir un pacto de los cuidados en el que todas las partes, administraciones, empresas y ciudadanía adopten medidas para garantizar el derecho a la conciliación, el derecho al trabajo en condiciones de igualdad, en el que se desarrollen recursos y estructuras sociales que permitan el cuidado y la atención a personas dependientes, porque cuidar a quien lo necesita es un deber de una sociedad justa, solidaria y avanzada, pero no es territorio único de las mujeres, porque cuando tú cuidas, yo como mujer también puedo dedicarme a otras cosas, porque cuidar también es cosa tuya. Bueno, pues yo tengo el placer de haber formado parte de algunas de las campañas que se han ido realizando durante este año pasado 2020, junto con el Centro de Información a la Mujer, y la verdad es que hemos hecho un despliegue enorme, hemos hecho mucho esfuerzo porque queríamos, como decía antes Pilar, queríamos llegar a todos los sectores de la población. Para empezar, lanzamos dos formaciones en formato online, porque queríamos garantizar, por supuesto, la seguridad de cada una de las cosas que hiciéramos, para cada una de las cosas que se han ido haciendo, se hizo un cartel representativo con ilustraciones propias, y una de las formaciones estaba destinada a las familias, en las que, bueno, pues trabajábamos los conceptos de educar en igualdad desde el seno familiar, en el ámbito escolar se trabaja mucho y bien, pero tenemos que seguir reforzándolo, y otra formación también online para hablar sobre las nuevas tecnologías y los peligros que pueden tener las redes sociales e internet en general. La verdad es que lo planteamos con mucha gana y mucha ilusión, pero la acogida que ha habido de ambas formaciones superó incluso nuestras expectativas. En el curso destinado a familias para educar en igualdad, tuvimos casi 100 inscripciones, 97 exactamente. Destacable también que 87 de ellas fueron mujeres, por lo tanto, seguimos viendo cómo el ámbito de la igualdad, aunque nos incumbe a todos y a todas, pues sigue recayendo más en la mujer. y una respuesta muy positiva con una alta participación en los foros que creamos dentro del propio curso, porque aunque fuese online queríamos darle ese toque personal y a través de foros de participación, bueno, pues todas las personas inscritas nos iban contando sus experiencias, sus dudas, sus impresiones, y al finalizar se realizó una encuesta de satisfacción y, bueno, los resultados muy buenos, muy halagadores y, sobre todo, muy esperanzadores, porque te generan un feedback, una alimentación de que lo que estás haciendo es de utilidad y es apreciado. En el curso de nuevas tecnologías, pues al principio el público objetivo eran, sobre todo, adolescentes y, bueno, en primer lugar nos costó un poco más llegar hasta ellos y ellas. También lanzamos esta formación en verano y en verano los estudiantes pues no respondían de una forma tan rápida como nos pasó en el curso de mujeres, pero en cuanto llegó septiembre contactamos con varios centros educativos de educación secundaria y ahí tuvimos una estupenda respuesta del profesorado. Bueno, se implicaron mucho tanto en la difusión como incluso en la inscripción de varias de sus clases en asignaturas que estaban muy relacionadas con la temática y tuvimos una respuesta, pues, bueno, de 145 inscripciones tuvimos en este curso. La verdad es que tengo que repetirme porque los resultados fueron muy buenos, las encuestas de satisfacción positivas, pero sobre todo me quedo con la participación de los alumnos y alumnas en el foro, porque ahí es donde nos contaban tantísimas experiencias tanto en positivo como en negativo, que ambas son igual de importantes. Nos contaban, pues, cómo a través de las redes habían sufrido acoso o se habían visto envueltos y envueltas en situaciones más preocupantes, incluso de peligro, y nosotras tratábamos de darle herramientas para salir de ahí. Entonces, la formación es la verdad que puedo decir que se cumplieron los objetivos con Crece. Después, además, hicimos tres campañas, cada una de ellas destinada a un sector de público objetivo. La primera de ellas, destinada a las mujeres mayores, bueno, pues, puedo decir que sentimentalmente ha sido una de mis preferidas porque se trataba de dar visibilidad a estas mujeres que lo han dado todo por la sociedad, que se han volcado en los cuidados, porque si aún hoy todavía el cuidado está muy relacionado en el ámbito femenino, si nos remontamos años atrás, pues, prácticamente eran las únicas que se encargaban de esto. Y se hicieron estos libretos, que la verdad es que recomiendo, los tenemos también en formato PDF para compartirlo, en los que se invitaron a todos los municipios de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz a contactar con sus mayores, porque nosotras no podíamos hacerlo presencialmente, lógicamente, y que nos contasen historias en primera persona para hablarnos de momentos de discriminación que habían sufrido a lo largo de su vida o momentos de desigualdad en general. Tengo que agradecer a los grupos de participación activa de los municipios que nos prestaron una ayuda enorme para conseguir esta campaña y la verdad es que me emociono al contarlo, porque aquí hay algunas historias en primera persona que te saltan las lágrimas, de verdad que recomiendo su lectura. Son ocho los municipios que participaron finalmente y dieciocho historias que son para leer una detrás de otra, es imposible leer una y apartarlo. Así que esto se queda para mí, además de en el corazón, en la biblioteca de lo que hemos editado y creo que fue muy bonito hacerlo y agradezco a todos los participantes y todas las participantes. En esta campaña también creamos esta bolsa de algodón que le repartimos después, uno a uno, a todos los municipios de la Mancomunidad. Todos los repartimos los materiales se han hecho de forma totalmente personal y bueno, es que ya nos han enviado también muchos ayuntamientos y muchos grupos las fotos de sus mayores con estas bolsas, agradeciéndonos porque les ha gustado mucho el detalle y bueno, son de una gran utilidad. También miramos por el medio ambiente, va todo unido. Después hemos hecho también una campaña de nuevo destinada a la juventud, como pasó con el curso de formación, en el que trabajábamos también el tema de las nuevas tecnologías, de las adicciones, de la ludopatía, que son problemas muy relacionados con nuestros jóvenes, por desgracia. Y bueno, lo que reforzamos mucho es los mensajes que se hicieron también en el curso de formación, solo que lo ampliamos. Hicimos también estas mochilas que se repartieron en todos los centros de educación secundaria de la Mancomunidad. Se hicieron también un reparto personalizado con una carta explicativa de la campaña y bueno, pues cada centro ha hecho un reparto, por así decirlo, personalizado. Es decir, algunos de los centros que nos han contado que han hecho concursos internos de cada 25 de noviembre, por ejemplo, o alumnos o alumnas que han colaborado en ciertas campañas, en ciertos aspectos del centro, le han regalado esto en agradecimiento. Entonces están haciendo un estupendo uso, que es lo que nosotras queríamos con ellos. Se hicieron también una serie de publicaciones en redes sociales en las que contábamos pues todos estos términos que a lo mejor cuando ya empezamos a cumplir algunos años se nos escapan, pero que a ellos y a ellas les cogen muy cerca como el stalking, el grooming, el moving y todas estas cosas que sufren o que tienen más peligro de sufrir hoy día y les contamos a través de comis, de viñetas, en un lenguaje muy cercano a la juventud, pues que es como averiguar que lo sufren, incluso pues unas pinceladas de cómo afrontarlo, de cómo tienen que hacerlo. Por último, hemos hecho también una campaña contra la cosificación del cuerpo de la mujer y la hipersexualización de las niñas. En esta campaña se han creado nada más y nada menos que 20 publicaciones para redes sociales en las que se explicaban qué es, porque son términos que no se conocen, a lo mejor no son tan comunes, la cosificación y la hipersexualización. Se explicaba qué es, cómo identificarlo, porque estoy segura de que todos y todas hemos vivido o presenciado alguna escena o alguna situación en la que se cosifica a la mujer y se hipersexualiza a las niñas, porque es muy común las consecuencias que tienen también que esto se dé tan a diario. Y se ha creado una aplicación móvil en la cual hemos dedicado muchísimo esfuerzo y mucho cariño y que está actualmente en libre descarga desde el app store de cualquier teléfono móvil. Se puede descargar gratuitamente. Es un juego de preguntas y respuestas sencillas, cortitas, en el que trabajamos estos conceptos tan importantes. Y la verdad es que os recomiendo que la descarguéis. Si la podéis buscar, como digo, en la descarga gratuita, poniendo el reto de la igualdad y os sale directamente. Para unificar todo este trabajo que se ha hecho, que no es poco, como digo, se crean redes sociales en las que se ha ido publicando continuamente todo el material que os he enseñado en formato gráfico, en el que se han hecho publicaciones contando todos los conceptos, todas las cosas que se han ido trabajando y en el que también hemos recibido muchos comentarios de la gente, de ánimo, de peticiones, y del que queremos seguir dándole una continuidad. Ya tenemos desde el Centro de Información a la Mujer un Facebook, una página de Facebook, y en la que queremos seguir estando en contacto directo con todos los habitantes de la Sierra de Cádiz. Así que nada, yo por mi parte solo agradecer a Lucía y a todo el Centro de Información a la Mujer la gran oportunidad que me han dado para realizar toda esta labor. Bueno, pues, Neves, muchísimas gracias. Gracias, Pilar, gracias a la vicepresidenta por organizar este acto en el vídeo de hoy, que, dada como ha venido la mañana, bueno, pues estamos haciendo aquí en el salón de plenos de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra. Gracias a los medios por estar aquí esta mañana y, por supuesto, también a las representantes del Centro Mancomunado de Información a la Mujer, Lucía, su coordinadora, Marta, la psicóloga, y bueno, insisto, en toda esta tarea que hemos venido desarrollando a lo largo de todos estos meses. Me viene a la cabeza que hace justamente ahora un año habíamos organizado, precisamente para la jornada de hoy, coincidiendo con este viernes, un acto, bueno, en defensa de la igualdad, en defensa de la mujer, que se tuvo que suspender dadas las circunstancias que se avecinaban. Lo que vendría después todos lo conocemos, todos lo sabemos, ¿no? Y durante este tiempo, y es algo que quiero poner de manifiesto a modo de cierre de este sencillo acto que hemos querido organizar, es una tarea intensa, una tarea intensa por parte de los distintos ayuntamientos que forman parte de esta Mancomunidad, de sus servicios sociales y del Centro Mancomunado de Información a la Mujer. Qué año más difícil para trabajar, además, en materia de igualdad y para trabajar, además, con todos aquellos retos que son retos que habitualmente forman parte de una tarea silenciosa, pero, desde luego, profunda y totalmente decidida de quienes trabajan diariamente en algo que es necesario seguir fomentando, y es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en una sociedad que sigue teniendo muchos retos por delante, retos que están vinculados precisamente, bueno, pues, a la tarea de la necesaria igualdad, porque no se ha conseguido todo, ni mucho menos. Y muchos de los mensajes que estamos viendo en estos días son mensajes que atacan, además, la lucha contra la igualdad, ¿verdad? Yo estos días, a propósito de la situación que vivimos, de las concentraciones, manifestaciones que se han venido organizando, he tenido la ocasión de comentar con muchísimas personas que no molestan tanto las manifestaciones como el 8 de marzo, y que si molesta el 8 de marzo hay razones más que suficientes y razones de sobra para seguir trabajando en igualdad, porque tal y como el caldito de la sopa se traga muy fácilmente. Hay mensajes que, de forma muy insibilina, pretenden atacar el trabajo titánico que decenas y decenas de generaciones han hecho a lo largo de las últimas décadas para conseguir un mundo real en igualdad, un mundo que a fecha de hoy, y se ha comentado claramente con todo lo que se sigue trabajando y todos los retos que tenemos por delante, sigue teniendo mucha tarea por delante en igualdad, lo que hace más necesario que nunca antes un 8 de marzo. Bien sea simbólico, como estamos queriendo ejemplarizar hoy aquí desde la Mancomunidad y, como me consta, van a ser la mayoría de los ayuntamientos que tenemos a nuestro alrededor y, como van a ser, decenas y decenas de mujeres que, asociadas también con su fuerza, han venido trabajando y necesariamente tendrán que seguir haciéndolo. La Mancomunidad seguirá defendiendo esta fecha y defendiendo lo que decimos siempre, en esta fecha, que el 8 de marzo se celebra a los 365 días del año y entiendo que este año es más necesario, si cabe que nunca. Así que, que fuerza en esta tarea y gracias a todos por acompañarnos en esta mañana en este simbólico y sencillo acto que hemos querido organizar desde la Mancomunidad de Municipio. Bueno, pues él lo tiene en el acto de la celebración oficial del 8M por parte de la Mancomunidad del municipio. Este año tocan este tipo de formas de celebrar. Hay lo que hay. Yo supongo que hacer actos públicos con mucha gente y demás y en todo se está anotando. Déjenme decirle un dato antes de irnos a publicidad. Os he hablado de la lluvia en la comarca de la sierra, para que lo tengan en cuenta si lo quieren tener. En la zona de Ubrique, en torno al Guadiaro más aceite, donde hay una estación plurimétrica, os puedo decir que en la última hora 4,8 litros de precipitaciones, 5,5 en las últimas 24 horas. Es decir, ahora es cuando está empezando a llover en la sierra. En la de Bornos, 4,5 litros en la última hora, 6,5 ya el acumulado en las últimas 24. También en la zona de los Hurones, ya saben, cerca de Algar, San José, en torno a 4 litros, 4,3 acumulados en el día. En el embalse de Arcos, 1,8 litros, ya llevan 3,7 en acumulado. En Grazalema, 1,7 litros en la última hora, 4,2 en el acumulado y en la zona de la Junta de los Ríos, 1,2 litros en la última hora, 2,4 en acumulado. Es decir, dispar todavía. Parece que la zona donde más llueve es donde más se preveía en principio, que es en el entorno de Ubrique, pero ya fíjense, ya 5 litros en una hora, pues es lluvia, ¿vale? Y en el acumulado pues estamos moviéndonos en torno a 6 ya en algunas zonas, como en el entorno de Bornos. Estaremos pendientes a ver cómo evolucionan esos días. Ahora sí, pausa para la publicidad, a la vuelta, seguimos aquí en Canal Sierra de Cádiz, hasta ahora. ¡Gracias!